¿Sabes lo que necesitamos y queremos que nuestros sueños sean los tuyos, Señor? Ven, Espíritu Santo, a reinar en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Tú eres grande y poderoso, Señor. Alabemos al Señor. Dígale con su boca que vienes bien, lo que es maravilloso. Tú, Señor, eres Dios que me dio la vida, Señor. Tú eres el Señor que hoy día me traes mi amada. Por mi nombre, Señor. Me llamaste por mi nombre, me traje esto hoy día. Por eso te doy gracias y te alabas en el antiguo, Señor. Tú eres eterno, maravilloso, poderoso, Señor. Bendito, una buena palabra en la jornada. No debes hacer que el tiempo sea para alabarte, Señor. A mí yo te estoy alabando con mi voz, Señor. Con mi boca, con mis palabras, Señor. Eso, así, como la hermana que hay, que te animaste. Alabas, Señor, con todo mi poder, con todo su amor. Con el poder de Dios, con los hijos, los amo. En el antiguo, Dios, Señor. En el poder de Dios, Señor. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!